Música Desde que desapareció mis tíos, mi abuela emprendió la búsqueda de sus hijos, ¿no?, aquellos años y con la esperanza de aún encontrarlos vivos. Y a pasar el tiempo ya como que ella siguió con esa búsqueda y en el transcurso de eso se encontró con las madres de Ampacepa, yo qué sé, y así de a poco se organizó la asociación y hasta que fallezca yo tengo conocimiento que mi abuelita seguía ahí. Cuando mi padre desapareció mi mamá se encontró en un espacio muy vacío donde que no sabía a dónde aferrarse, donde que no sabía de dónde traer el pan para nosotros y gracias a Dios en ese camino del día a día, que mi mamá recién también había migrado del campo a la ciudad, en esa búsqueda, gracias a Dios, como te digo, se encontró con las mamás de Ampacepa, con la señora Angélica. Gracias. 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 Gracias.